hola gente de youtube bienvenidos a mi canal aquí con una nueva serie con un juego demasiado hermoso que ya jugué hace un tiempito atrás así que vamos a comenzarlo el juego se llama y espero les guste tanto como a mí comenzar advertencia este juego contiene más de unas cuantas escenas de violencia e imágenes grotescas ha sido advertido y me lo leen en japonés de fondo de hecho no sé si escuchan bien el sonido del juego así que skype ya vamos a subirle un poco el volumen ya que aparentemente no suena lo suficiente ahí está el máximo de volumen así que yo creo que ya está bien oye no puedes dormir bebiste tu medicina ya veo está bien estoy aquí espero te recuperes pronto ya sé hoy te leeré una historia de qué tipo es muy entretenida triste violenta pervertida este tipo de historia creo que tú también la disfrutarás bueno entonces comencemos había una vez un estudiante de preparatoria su nombre era jonaka un día ella tomó el tren y murió ok no tengo que ir a casa hoy es el día en que mi hermano regresa así que tengo que ir a casa así que tengo que llegar rápido ha sido tanto tiempo realmente lo extraño y ahora podemos movernos y ahora podemos movernos controles básicos confirmar Z cancelar X abrir menú X controles básicos moverte seleccionar flechas correr presionar shift y mover y muévete no puedo leer bien cuando juego obtuviste pimiento rojo correr chica con ojos sin vida odio los trenes chica con cabello llamativo ¿no odias los autobuses también? autobuses esos son los peores siempre son muy sofocantes entonces ¿qué te gusta? ah bicicletas cansado hermoso falta un poco para la siguiente estación ¿dormir hasta entonces? sí a dormir última parada mogeko mogeko ah 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 que que espera que que esta estación ah ¿eh? ¿qué es esta estación mogeko? nunca escuché de ella una máquina expendedora pero lamentablemente somos pobres ¿ven? credencial de estudiante credencial de estudiante estudiante femenina estudiante verificada de esta escuela grado segundo año clase 3 número 15 nombre yonaka kurai escuela preparatoria yaboshi ¿qué más tenemos? un pimiento rojo pimiento yay y tenemos cero yen lo acabo de ver no no tenemos dinero nos vamos ni una sola persona ¿acaso es un lugar apartado? pero no en serio nunca escuché de esta estación bueno por ahora supongo que miraré por allá grave error yonaka haz paz con prosciutto el prosciutto pimiento rojo y asociación de pasta ahora reclutando miembros te volverás pimiento fan llama por detalles ¿qué tipo de grupo es ese? un pedazo de papel debo guiar chicas de preparatoria ¿eh? del 1 al 31 de cada mes es el día del prosciutto come prosciutto la para la paz mundial paz cósmica serenidad perfecta lo temporal de todas las cosas esto es todos los días gran venta de prosciutto gran venta de prosciutto gran venta de prosciutto gran venta de gran venta gran venta toda la guiosa que puedes comer 800 yen por hora hoy no alcanzo a leer disfruta de una corriente de guiosa prosciutto estamos salvados tenemos prosciutto tenemos prosciutto vamos a ver el prosciutto prosciutto no, 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 no si, tijan ni idea de qué rayos es eso el cuco no canta así que matalo y cocínalo así seguro aparecerá qué clase de lógica hay en ese papel práctica segura de fuego prendamos fuego juntos participo sin costo TTPPF trae tus propios poderes de escupir fuego incendiarios del mundo yeeey mi grupo más favorito del mundo piromanía full gira y gira y gira continúa donde se detiene Castillo Mogeco 3 kilómetros de Castillo Mogeco supongo que pone algunas de las letras ya no se ven tienes rigidez en los hombros dolor de espalda recomendamos Prociuto wow 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 siento que alguien me observa chan chan se acabó la música lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo son día del Prociuto come Prociuto delicioso Prociuto qué pasa con todos estos letreros raros qué tanto puede gustar el Prociuto de verdad comienza a dejar de parecer una palabra hay un tipo de mapa quizás pero yo no que no puedo leerlo qué idioma es este quiero guiosa está escrito con sangre oh dios mío bosque Mogeco Mogege lo siento no lo resistí yonaka es peligroso salir a los bosques sabes está slender este lugar es raro por qué terminé aquí debería regresar eso es un peluche mogege 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 ahí dice mogege qué hermoso ¿habló? soy yo ¿sabes moge? sí puedo hablar moge le cambio la voz al mogege que soy especial eres bastante linda ¿eh? ¿qué? chica de preparatoria ¿cierto? moge tan ama a las chicas de preparatoria ¿eh? ¿eh? mogegege cod ain't vol moge 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 ¿Quieres divertirte con Moguetan? Está bien, seremos gentiles en tu primera vez. ¿Cierto chicos? ¡Sí! Corre y no dejes de correr. Corre, 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 corre. Lo bueno es que son más lentos que yo. Pero si dejo de correr. Ya no estoy corriendo y no los veo seguirme. ¿Moguecos? Ok. Solo terminemos esta cosa. Sigamos corriendo. Corrimos. Ya no están. Estoy soñando. Estaba tomando el tren a casa, ¿verdad? Esto es solo un sueño. No pasó nada extraño. ¿Qué está pasando? Ah, es que no lo entiendo, pero no puedo perder el tiempo aquí. Mi teléfono tampoco tiene señal. Pero si no sigo avanzando, esas cosas amarillas. Sí, ¿y qué son esas cosas? Gatos, no, estaban hablando. ¿Pero qué es esto? Este lugar y esas criaturas. Trataron de capturarme. ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Qué puedo hacer? Solo debo calmarme. Respira. ¿Qué es eso? ¡Wow! Es un castillo enorme. Nunca había visto algo así. En serio, ¿dónde estoy? Es un diseño muy raro. Es un mogeco gigante, Yonaka. Ay, luces encendidas. ¿Acaso alguien vive ahí? ¿Me podrán decir cómo volver a casa? Pero con todo lo que he visto, este castillo y sus habitantes, Aún así, sé que no puedo quedarme. ¿Esas cosas amarillas podrían volver? Seguro que no están dentro. Supongo que debería revisar. A pesar de que tengo un mal presentimiento tras otro. Vamos a guardar. Este era mi partida anterior, porque estaba probando el juego. Así que vamos a grabar en los datos 2. Les voy a mostrar algo hermoso. ¡Listo! 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 Por suerte habíamos guardado antes, así que, pues podemos seguir. ¿Sangre? ¿Hay algo por ahí? Algo que amo de este juego es el soundtrack. ¡Ah! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Me volveré loca! Pero, ¿qué está pasando? Estoy... Estoy teniendo una pesadilla. Parece estar muerto. ¿Por qué terminó así? ¿Alguien lo mató? ¿Quién? Prociuto, estamos salvados. Castillo Mogeco. Las estatuas dicen cosas, pero no dicen nada interesante, así que no me pondré a leerlas. No tengo muchas... Muchas ganas. ¡Mmm! ¡Eh! Eh, Mogeco, ¿estás bien? Creo que no. ¡Ah! Amo estos soundtrack, son tan hermosos. Ya. Y aquí vamos a guardar también. Porque como ya saben, me gusta guardar antes de dejar todo mal. Eh... ¿Escapa? Aún no he visto a nadie. Está lleno de estatuas raras y... 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 Algunos chicos flotando. ¿Acaso alguien vive en este castillo? Se siente muy misterioso. Ah... Esta... Es la entrada, ¿cierto? Yonaka abrió la agretada puerta de enfrente y sintió el viento, era absorbido dentro. Estaba muy oscuro como para poder ver. Ah... ¿Entrar al castillo? Rendirse mejor otro camino. Esto es lo que no hay que hacer, chicos. Ah... Olvídalo. Es demasiado bueno para ser cierto. Es como si estuviera siendo absorbido. Estas estatuas y chicos flotantes, este castillo de verdad es sospechoso. Y seguro tiene que ver con esas cosas amarillas que vi. ¿Verdad? Más razones para alejarme. Debería tratar en otra parte. Por ahora, daré marcha atrás y... ¡Oh no! Mogecos. Mogegegegege, te encontramos, Yonakatán. No escaparás esta vez. ¡Chica de preparatoria! ¡Oh, oh, oh! Me estoy excitando, Moge. Oye, graba un video. Será un espectáculo. ¿Cómo saben mi nombre? Por nada. No es difícil para Mogeetán saber eso. Porque somos Mogecos. Mogecos. Gracias por venir directo a nuestra casa. Debes tener muchas ganas de divertirte con Mogeetán. Estoy tan feliz. Ey, hagámoslo rápido. Lo he aguantado por mucho tiempo. Ya no puedo más. Sí, Moge. Tres, dos, uno. Ahora, Yonakatán juega con los Mogeetáres. Para un divertido, divertido. Sueño interminable en nuestra noque de bodas. Está con un poco de lag mi PC. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Y así es como Yonaka perdió su virginidad Final malo cero, sueño interminable Continuar Entrar, sí Esto da miedo Pero no hay otro lugar, creo que... Debo intentarlo ¿Esto no sería un allanamiento? Bueno, siempre que sea cortés Disculpen Piso 1, bienvenido al castillo Mogeco Hermano, espera No me dejes atrás Perdón, Yonaka, perdón Cielos, caminas muy rápido Bueno, una vez que me pongo a pensar, ya sabes Pensando de nuevo, eh Sí, me concentro tanto en mis pensamientos que no puedo ver lo que tengo enfrente Eso es preocupante Está bien, ya que te tengo junto a mí Oh, pero ¿qué cosas dices? ¿Estás lista? Sí Es tan hermoso su hermano ¿Qué castillo tan raro? ¿Qué es este lugar? Hermoso soundtrack del juego ¿Qué pasa con ese arte? Tengo un mal presentimiento Pero esto puede ser... Está ya cerrada Mogege, hola tú Bienvenido al castillo Mogeco Buenas tardes, querida Yonaka ¿Cómo sabe mi nombre? Mi nombre es Mogeco Sé todo sobre ti Ven, vamos a jugar En un sentido sexual Mogege No Mogeetan va primero Eh, espera ¿Quién va primero? Eh La primera vez de Yonaka será conmigo Eh, eh ¿Qué dijiste? Alto ahí, idiota Que cállate Jódete Oh ¿Crees que estoy jugando? Te mataré Oh, en serio Atrévete Pedazo de... No voy a decir esa palabra Oh, perfecto Ven aquí Ah, muere Oh, sí Eres carne muerta No voy a decir esas palabras Mogege Mogege ¿Quieres morir, mocoso? ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Ya te destrozaré! ¡Wow! ¡Mogi! ¿Dónde está Yonaka-tan? Oh. Eso les pasa por estar distraídos. ¿Qué hago? Bueno, no quiero estar allí. Eso es seguro. Buscaré una salida. Prociuto, estamos salvados. ¡Wow! Este lugar es enorme. No, no olvides eso. ¿Qué voy a hacer? Este es el último lugar al que debí venir. No sabía dónde ir, pero no sería razón para... ¡Ay, suelta estúpida! No sirve de nada llorar ahora. Solo tengo que escapar de alguna forma. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es un sueño? ¿Puedo despertar ahora? Tenía que pasar esto justo cuando tengo que llegar rápido a casa. Si es que puedo ir a casa. La entrada no sirve. O sea, quizá hay otro lugar en donde pueda salir. Vamos a revisar. Una habitación oscura llena de sangre. ¿Qué malo puede haber aquí? Tuviste Prociuto. Esa cosa me da mala espina. ¿Qué rayos es eso? ¿Sigamos? ¿Por qué rayos me va con el lago el PC? A ver... Ok, por algún extremo motivo ahora me va más rápido. Oh, Prociuto. Ahora va a docear el Prociuto. Vamos a ir por aquí. Una habitación oscura. ¿Qué malo puede haber aquí? Nada. Oh, Prociuto. Prociuto. Ven a mí. Obtuviste Prociuto. ¿No puedo leer esto? Una receta para peperón chino. Si pones una ridícula cantidad de pimiento rojo en el peperón chino, sigue siendo peperón chino una tesis de graduación por Masato Sujico en el Colegio Universitario Shishimi de Playas. Y aquí podemos robar pimientos. Pimientos rojos, 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 pimientos rojos. ¿Se preguntarán para qué estoy obteniendo pimientos rojos? Pues para nada, porque no sirven de nada en el juego. Pimientos rojos, pimientos rojos, pimientos rojos, pimientos rojos. Patatas fritas de alga y sal. Patatas fritas, patatas fritas. Vamos a ver las patatas, quiero ver las patatas. Oh, muy buenas. ¡Ay, por qué sale un mogeco! ¡Oh, qué hermoso! ¿Qué es esto? Estantes para vajillas. Quiero leer esta nota. Una lista de compra. Alfalfa, hierba, trébol rojo. No hay nada en la basura. Un bote de basura lleno de vómito. Obtuviste basura. Perfecto. Hola, mogeco. Oh, no puedo quitarme el pegamento. Quiero morir. Pues muere. Muere. Muere, mogeco. Na, 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 prosiuto. Na, 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 prosiuto. Yumi, prosciutto, alabanse al prosciutto ¿Quitarle el prosciutto? Sí Obtuviste prosciutto ¿Por qué hiciste eso? Devuélvemelo No te lo voy a dar, no te lo mereces Pero te voy a robar patatas fritas de alga y sal También te voy a robar pimientos rojos Un papel para mesas giratoides Por alguna razón tiene sangre Una nota escrita con sangre Quema, 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 quema Ok Y me voy a llevar ese prosciutto Porque no sirve de nada Pero el prosciutto es como Arceus Más basura Oh, olvidé ver la basura Censuras Moguege, Yonacatán ¿Dónde estás? Ah Escóndete Y aquí la misión es correr En los pocos segundos que ven allá arriba Hasta acá ¿Por qué te escondes, Yonacatán? No te asustes Sal de ahí Si la fiebre de heno no hubiese afectado mi nariz Podría encontrarla enseguida Ah, bueno Si Mogueta no usa este radar portable de chicas de preparatoria Está roto Está roto ¿Cómo? Apenas lo sé ayer Es una broma Ah, es tan injusto ¿Por qué? Me esforcé mucho en esto Trabajé toda la noche en ello Bien, destruiré el castillo entero Encontraré su cadáver entre los restos Y entonces jugaré con ella Necrofilia El castillo se puede reparar rápido Y un cuerpo me viene bien igual Muy bien Ahora Liberaré mi poder ¡Guau! ¡Hora de la comida! Yonacatá abrió la grieta de la puerta y echó un vistazo Mogecos voladores ¡Delicia, delicia! ¡Vamos, Prociuto! ¡Delicioso! No, Prociuto, no, vida ¡Delicia! ¡El Prociuto es una delicia! ¡El salmón es tan bueno! ¡Las patatas fritas tan moge! ¡Oh, gran, gran Prociuto! ¡El minestrón es de las... es la sangre de Dios! ¡Delicia, mogegué! ¡Delicia! Nada debe interferir con nuestra comida En especial las llamadas telefónicas ¡Delicia, delicioso Sushi! ¡Comida rica! ¡Hace feliz, amo! ¡Qué tal! Vamos a guardar ¿Y por qué vamos a guardar? Porque me dijeron que podía entrar aquí ¡Ay, qué hermoso! Nunca supe que podía hacer esto Pero me dijeron que podía hacer esto Me dijeron que podía llegar hasta este sitio Y todos dicen mogegué ¡Oh, Dios mío, qué hermoso! ¿Por qué hay una bebida tirada ahí? Mogecos desordenados ¡Esto es hermoso! Lo mejor es que me ignoran Así que no me van a violar Oye, necesito pasar por ahí Necesito pasar por ahí Mogecos Ay, ya, menos mal Hay una carta en el piso A cualquiera que le dé esta carta Para cuando le dé esto Ya seguro ya no estaré Este castillo es peligroso Debes encontrar alguna forma de escapar Si no puedes escapar de este lugar Nunca podrás evadir a los mogecos Son persistentes Es extraño Sin importar de dónde me esconda Ellos siempre vienen por mí Escondido y escondido y escondido Siempre me encuentran Tardo o temprano Y yo los mato y mato Pero no termina Vienen uno después de otro Esta no es más que una hipótesis Pero quizá ellos son Eh, parecen estar de vuelta otra vez Sé que es inútil Pero correré Mientras pueda moverme Quería decirle un último adiós a mi hija Perdón por fallarte como papá Te amo Olivia Papá Olivia No vas a volver a ver a tu padre Jamás Es muy lamentable Pero no lo vas a ver Muy bien Hasta aquí llega este gameplay Así que espero que les haya gustado Esta primera parte de Mogeco Castle Porque está hermosamente emocionante Espero les haya gustado Así que nos vemos en la siguiente edición de Mogeco Castle Adiós 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 Adiós